Hola amigos, bienvenidos al canal. Impresionante el volcán en Perú. La mañana de este martes 21 de agosto se registró una nueva erosión en el volcán Uvinas, una de las más fuertes hasta el momento, según autoridades locales. El Centro de Operaciones de Emergencias Volcánicas informó que el cráter se encuentra en alerta naranja debido a la explosión y a la erosión de las cenizas. Informaron también que no se pueden acercar al menos 4 kilómetros del volcán. Información que está llegando desde Perú, este volcán Uvinas, que alcanzó un máximo muy fuerte y las cenizas llegaron a 3 kilómetros de altura, según lo que informan acá. Bueno amigos, esta es la información que tenía. No olviden compartir, darle like y suscribirse al canal. Saludos para todos. Saludos para todos. Gracias. 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 Gracias.